Señor Jesús, que te has quedado presente en el altar. Te pedimos en este momento, Señor, que hagas arder en nuestros corazones un hambre y una sed de Ti. Prepara, Señor, nuestros corazones para convertirlos en lugar donde Tú quieres habitar. Sagrarios nuevos, como el corazón de María. Te pedimos, Señor, en este momento que nuestros corazones sean dignos de Tu presencia y que de manera muy especial Tu pueblo sacie su hambre y su sed en Ti, Jesús. Señor, consagra para nosotros el pan de vida y danos Tu preciosa sangre. Señor Jesús, alimenta a Tu pueblo que vaga por un desierto humano con hambre y con sed. Señor, llena nuestros vacíos con Tu presencia. Dios de bondad y misericordia, ven a saciar a Tu pueblo y cólmanos con Tu gracia. Tu Jesús. Por amor nacemos en la cuiga de la sangre Criatura nueva, sacramento palpable Sacrificio perpetuo es En la cruz perfecto, agradable Comerán mi cuerpo, beberán mi sangre Soy el pan de vida, así lo quiso mi Padre Duro es este mensaje y yo Me marcharé y adoraré en otra parte Dice Pedro Dime dónde iremos, Señor, si Tú no estás Si Tú no estás Si tú no estás Solo tus palabras Te eterno darán Tomar y comer Tomar y comer Dijo todos te Tomar y comer Solo un cuerpo en el cielo Y la tierra a la vez Su palabra es Su palabra es amor Su palabra es amor Su palabra es amor Y amar es entender Solo pan en sus manos Quiero ser Tomar y comer Dijo todos te Dijo todos te Yo soy uno y uno Es mi cuerpo también Mi espíritu es Y unido viviré A mi pueblo Por los siglos Amén Se encarnó primero dentro de nuestra madre Fue el primer sagrario en el templo del Padre Haced lo que Él os diga Y hoy Tu pueblo ha venido a alabarte Todas las naciones vienen a celebrar Las bodas del Cordero De todas las naciones D���as europeas Dijo todo Quiero viviré